¡Mírale bien! ¡Ah, es mío! ¡Pensé que era tuyo! Pero mírale bien Y disculpa el desastre Me quedé en shock A ver Claramente es mío Te juro que pensé que era tuyo Estoy muy agotada A ver ¿Lo puedo romper? Es tuyo Pero no sé si lo puedo romper ¿Puedes romperlo? Ah, ya Es una caja ¿De qué se trata todo esto? ¡Clara! ¿Qué es esto? ¿Qué significaste? Dime que Erick está aquí, por favor Te lo mandé a pedir Me estaría apoyando, ¿verdad? Es la prueba de niños, parece A ver Lo logré Madre de santa ¿Qué es esto? No lo puedo abrir Ábrelo Es que está aquí Tiene cita por muchas partes Es por la seguridad Viene desde Australia ¿De qué me hablas? Nada más Ah, ya me metiste labia Ay, ya Ay, es sonoso Como que fueras al gimnasio Es que no era hace mucho El entrenador no estaría orgulloso de nosotros No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, es enorme No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, mira Esto es Liliana Está bonito Sí, ya lo sé Es enorme, chico Es enorme Y está con un lazo Me encanta No sé cómo ponerse Sofía No, mentira Ella es la Sofía De la que estabas hablando ¿Es niña? Sí Sí, no Sí, creo que sí Pero sigue viendo la caja ¿Hay más cosas? Sí, mírale Tienes que ver todo Tengo esto aquí Y no te olvides de las flores Sí, las flores Me encantaron Este video lo vas a mandar a Eric, ¿verdad? Sí Te amo, te amo, mi amor Te amo ¿Qué te puedo decir? Que no te haya dicho ya ¿No? La caja grande Sí, me encantó todo Me encantó todo Amé todo Todo Cada una de las cositas ¿Quieres que le vean lo que dice? Lo que dice Lo que dice la tarjeta Yo creo que me voy a teletransportar a este oso cripto cariñosito hasta mi casa Teletransportar Ahora pasa con tus flores también Estos chocolates No olvides dar chocolate No, está del otro lado Ya, ahí ¿Qué tal estáis? No, no, no ¿Cómo crees? A ver Muy bien Muy bien Nos encanta Dios mío, Eric se pasó Sí, está gigante, ¿verdad? Sí, me encanta Es para Changán Ahora voy a dormir con él Ocuparé toda la cama Es ley Es un ley No No sé si es Es de él o ella Debe tener algo en la tarjeta Se llama Lili Dice Felicitaciones Tienes en tus manos un producto de la mejor calidad No lo sé No lo sé Con rellena de plumón sintético Lavable Cada personaje expresa lo que sientes por esa persona especial Cuídame, abrázame, mímame Desde ahora seré tu mejor amigo Nos encanta Nos encanta Nos encanta Amamos Mucho Y también los chocolates Cuando sepa cómo abrir Ay, mira lo que dice Ay, mira lo que dice también Desde muy, muy lejano